¡Suscríbete al canal! Yo tuve una linda madre, yo tuve una linda madre Que ahora no lo tengo, que ahora no lo tengo Devuélveme Dios del cielo, devuélveme Dios del cielo De rodillas yo te ruego, de rodillas yo te ruego Dime por qué tú te fuiste, dime por qué tú te fuiste Dime por qué te alejaste, dime por qué te alejaste Ya has ido sin despedirte, ya has ido sin despedirte Y llorando nos dejaste, y llorando nos dejaste Con cariño y sentimiento Para los huérfanos de madre ¡Vamos Richa de la Gaya! ¡Así, así! ¡Con sentimiento! Ya no puedo soportarlo Ya no puedo soportarlo La soledad que yo tengo La soledad que yo tengo Mejor será que me vaya Mejor será que me vaya Con ella que esté en el cielo Con ella que esté en el cielo Ay, madrecita querida Tú que ya estás descansando Cómo no puedo olvidarte Muy pronto estaré a tu lado Ay, madrecita querida Tú que ya estás descansando Cómo no puedo olvidarte Muy pronto estaré a tu lado Ay, madrecita querida Tú que ya estás descansando Cómo no puedo olvidarte Muy pronto estaré a tu lado Ay, madrecita querida Tú que ya estás descansando Cómo no puedo olvidarte Muy pronto estaré a tu lado No olvidemos las penas A bailar, a bailar Que la vida es una sola Y después de esta ya no hay otra ¡Eso sí! Y las madrecitas ¡Ahí con cariño! ¡Al ritmo y estilo de Richard Aroya!